El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. La hinchada más linda del mundo. Esa es la hinchada más linda del mundo. La hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. DIN, DIN, DIN. DIN, DIN. Bienvenidos. Bienvenidos. Cuando sale a jugar el equipo del pueblo. Siento el pecho vibrar y me pongo a cantar. DIN, DIN, DIN. Yo siempre seré DIN. Soy paisa y de Medellín. Sí, señores, bienvenidos. Empieza el programa que transmite el sentimiento más puro, más lindo y más hermoso creado por Dios, el Deportivo Independiente Medellín. Esto es DIN Radio. Ahí va. DIN, DIN, DIN. Yo siempre seré DIN. Soy paisa y del Medellín. Yo resistiré. Saludo a mis compañeros de la mesa de trabajo, a Jonathan en el Control Master y a toda la hinchada más linda del mundo que se sintoniza con los 1440M de Colmundo Radio, a través de la radio, a través del Tuneín en Colmundo Medellín y todos los que están siempre ahí conectados en nuestro Twitter con el numeral DIN Radio 1440 AM. Súbale, Jonathan. El equipo del pueblo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, Dios mío, bendito! Al Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Muchas cosas buenas de este Medellín ayer. Yo siempre seré DIN. Y antes de que entremos a hablar de fútbol y antes de saludar a mis compañeros acá para que den sus impresiones y su introducción, yo voy a hacer un reconocimiento porque me parece importante hacerlo de parte mía, pero creo que mis compañeros están de acuerdo. Y es que quiero felicitar a todo el equipo de comunicaciones y mercadeo del Deportivo Independiente Medellín por las gestiones que están haciendo, las estrategias que están realizando. Muchas ayer, bueno, a lo largo del semestre ha habido bastantes. Pero yo quiero destacar eso porque me parece importante el trabajo de Santi, de Mateo, de Paula y de todo el equipo. No me es el nombre de todos, pero no quiero excluir a nadie de todos los que tengan que ver en esto. Porque ha sido un trabajo seguramente difícil, porque hemos vivido épocas difíciles en lo deportivo y la comunicación con la hinchada no es fácil ni agradable en esas épocas. Pero este equipo de comunicaciones ha hecho cosas muy bonitas por la hinchada. Una de tantas, por ejemplo, ayer, ayer yo llegué al estadio y había máscaras de Germán Ezequiel Cano, qué belleza. Y de los jugadores, me encantó ese detalle. El trabajo que hacen con la gacetilla de prensa que le dan a los medios de comunicación que transmiten y cubren los partidos del Medellín, me parece increíble esa gacetilla. Completa, bonita, bien escrita, bien presentada. Todo lo que pasó ayer con el uniforme, que mucha gente lo criticó, mucha gente criticó. Pero hay que reconocer que esto no solo se puede mirar con el rasero del mercadeo, como que así es una estrategia de mercadeo. Pero ojo, hermano, hay una frase muy sabia que dice, no parece historia cuando se hace historia. Ayer Medellín jugó con un uniforme amarillo y azul que la gente tampoco entendía por qué. Y es importante decirle a la gente por qué. Ayer se dijo, pero vamos a decirlo otra vez. Porque el amarillo y el azul eran los colores de la ciudad cuando se fundó el Medellín. Y el primerísimo primer escudo que tuvo el equipo en su camiseta, el primer día que salió a jugar como el Deportivo Independiente Medellín, o no recuerdo el nombre, Johnson, me corregirás cuál era el primer nombre, no sé si era ese exactamente, bueno, disculpen ahí. Cuando salieron a jugar el primer partido, el escudo que tenían era el escudo de la ciudad de Medellín, de la ciudad, o sea, el que uno ve actualmente por ahí de la alcaldía de Medellín, que es una torrecita, bueno, no sé cómo es, ese escudo era amarillo y azul. O sea, Medellín ayer jugó con los colores de Medellín, de la ciudad de Medellín, hace 105 años. Algo hermoso, algo que va a quedar para la historia. Porque el día que cumplió los 105 años, jugó con el uniforme, con los colores de su ciudad, le ganó 3-0 al Bucaramanga y la camiseta quedó para la historia. Porque solo se vendieron 2.018 camisetas y eso es historia. O sea, dentro de 20 años, esa camiseta es oro. ¿Sí o no, compañero? Entonces, felicitaciones a toda la gente que trabaja por las comunicaciones de este equipo, que le ha hecho tan buena gestión y que ha hecho también que en este momento haya una buena comunicación, una comunicación agradable entre la hinchada y el equipo. Voy a pedir un aplauso para ellos, por favor, antes de que hablemos de fútbol. Entonces no era un aplauso, eran varios aplausos. Eran otros puntos que también le suman a todo lo que está pasando con este Deportivo Independiente Medellín. Disculpen ahí la introducción, Carreño. Qué pena haberte quitado tiempo de tu valioso aporte, de tu valiosa voz. ¿Cómo estás, compañero Carreño? ¿Cómo amaneciste? Bienvenido ahí. Hola, Seba. Saludo cordial. No, bien, contento. Pues lógico que tengo que levantarme hoy dichoso, feliz, después de ese triunfo contundente del Deportivo Independiente Medellín en la noche de ayer. Y madrugué para el estadio, me fui para el Atanasio a ver el partido de semifinal, partido de ida, entre el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional. Empate uno por uno. Acaba de finalizar, sí, pero un empate injusto. Para mí el que debió... No, no, no. Y no crea que no, lastimosamente no había televisión. Pero para mí el que debió haber ganado este partido fue el poderoso de la montaña. Le pitan un penal a Medellín que me deja muchas dudas. Entonces, porque sí hay la intención del defensor de frenar al delantero que busca entrar al área. Y me parece que alcanza a tocarlo fuera del área, pero el árbitro, como estaba lejos de la jugada, sanciona pena máxima y arranca ganando Atlético Nacional. Esto en la segunda parte, porque en el primer tiempo fue un partido muy monótono, pocas jugadas de peligro y un partido parejo, pero donde levemente Medellín fue superior. Ya para la segunda parte se generan algunos cambios. El profesor David Fernando Montoya manda a Gerson Valencia, jugador que ya debutó con el Medellín, y le cambia la cara al equipo. También manda al pelado Palacios, George Palacios. También va... Se me va de Steven Gutiérrez, también va a la cancha. Y estos tres jugadores generan un cambio de actitud en el Deportivo Independiente de Medellín y hacen un buen partido en el segundo tiempo, donde considero yo que merecía Medellín, por las oportunidades y por el fútbol, ser el ganador. Medellín también empata por la vía del penal. Se levanta... Hay una falta, se cobra, va el balón al área, se levanta Tegue, el central, muy buen central. Con el otro central, mano a mano, cae el central por la fuerza, por el físico, por la potencia con que entra Tegue. El defensor central de Medellín, buscando el cabezazo, cae el defensor central de Nacional y en el piso se queda con la pelota como entre sus manos. Alcanza a frenar el... Alcanza a frenar... Amar a la pelota. Amar a la pelota. No permite que siga circulando. Inmediatamente el juez señala el punto penal y el Titi Rodríguez, nuestro goleador, desde el punto penal, empata el partido. En el último minuto tiene el Titi la más clara del partido. Creo que más clara que el penal que cobró. Se la pone Tegue, la baja Tegue, se la pone, le dice, hágalo sobre el punto penal, el arco a su disposición y no sé por qué saca ese zapatazo que la manda a la tribuna alta de Norte. Tuvo la victoria, se hizo esa jugada unos cuantos segundos y se señaló el centro del campo. El próximo partido será el domingo, 10 de la mañana y no será en Guarne, como se estaba pensando. Será ahí mismo en el estadio Atanasio Girardot. Considero que hoy fueron que unas 400, 300 personas fueron hinchas del Medellín y Atlético Nacional a ver este partido, la semifinal, partido de ida de la categoría Sub-20. Ya hablaremos también de este encuentro porque hay que seguir saludando y porque tenemos que hablar de la victoria del Deportivo Independiente Medellín. A esto de la Sub-20 le falta, también le falta a la Sub-17, así que vamos a encaminar esfuerzos también en lo que fue ayer. Aquí tenemos para hoy la voz del profesor David Fernando Montoya, el técnico que estuvo al frente del banco de la Sub-20. Escucharemos también al Titi, pero antes quiero escuchar a don Julián Johnson, Wikipedia Johnson, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Sebastián, los oyentes, la numerosa hinchada del Deportivo Independiente Medellín. Muy contento por la victoria del equipo profesional y con la Sub-20 quiero destacar un hombre, el número 8, John Gutiérrez, un volante muy práctico. Me hacía recordar las mejores épocas de Alexander el Conejo Jaramillo cuando era el volante 10 de la categoría primera A que dirigía Alejandro Mesa en su momento en la Liga Antioqueña de Fútbol y que le está dando mucho, pero mucha salida al poderoso desde ese sector. Y para destacar nuevamente, el de Brian Carabalí. Qué buen central tiene el poderoso de la montaña. Yo le llamo Murillo. Yo le decía a Murillo allá viendo el partido porque el físico es casi idéntico al de Jesús Murillo, pero este es más técnico, es más técnico. Pero, ¿sabes? Anticipan igual. Sí, tiene una fortaleza increíble. La misma rapidez, sí. Y este Murillo que tenemos ahora, el que ayer nos estuvo de titular y que nos regaló esta victoria, pues ha mejorado mucho. Yo he visto una evolución grandísima en Jesús David Murillo. Y este muchacho, Carabalí, me lo recordó hoy. A la distancia se ven idénticos, la misma forma física, muy parecido al juego, siendo más técnico me parece a mí, este pelado Carabalí. Tiene mucho futuro este central del Deportivo Independiente de Medellín. Acaba de generar informe El Poderoso de la Montaña. Hay un informe médico donde nos están contando qué pasa con Juan Fernando Caicedo y qué pasa con Larry Angulo, que ayer salieron, le dieron paso a otros jugadores porque presentaron molestias durante el partido. Así que, permítame, Julián, no sé si ya terminó de saludar. Bueno, entonces le voy a dar paso a este comunicado. Dice, este comunicado, todo el reporte médico oficial del Deportivo Independiente de Medellín, acaba de salir y dice lo siguiente. Juan Fernando Caicedo, en el partido ante Bucaramanga, sufrió un esguince de ligamento medial en su origen femoral. Queda a disposición del departamento médico para inicio de fisioterapia. Se observará su evolución hasta el día del partido y se determinará si podrá estar en el encuentro. Está, bajo observación médica, Juan Fernando Caicedo. Larry Angulo, presentó un trauma de tobillo durante el partido con Atlético Bucaramanga. Muestra buena evolución. El día de mañana entrenará normalmente con el plantel profesional. hoy el Medellín hizo un trabajo de recuperación. Mañana volverá a hacer su trabajo normal de entrenamiento preparando lo que sea el partido contra Bucaramanga el sábado seis de la tarde en el Alfonso López y viajará también mañana. Termina el entrenamiento inmediatamente tomará un vuelo a la ciudad de los parques. Entonces la noticia Sebas, Julián, amables oyentes es que Caicedo está a disposición del cuerpo médico para analizar y mirar su problema del ligamento medial. Bueno, lo de Caicedo ya venía alertándose desde el partido pasado. Ya venía con una molestia. Esperemos que esto no sea que lo arriesguemos el sábado. Sí, hay una diferencia buena para darle escaso y para tratarlo de la misma manera. Yo pensaría que sí. Yo pensaría que sí. Lastimosamente. Pero aunque no nos debemos confiar y esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa y Alemania le metió siete a Brasil en el Mundial de local. O sea, esto puede pasar cualquier cosa. Uno creería que con el fútbol que está mostrando Medellín estamos con un paso en la semifinal. Entonces, me parece que a Caicedo que es un jugador que está en un nivel impresionante Carreño porque el partido que se estaba jugando Juan Fernando Caicedo ayer era impresionante. Era el socio de todos el que se movía el que abría el que se asociaba el que abrió el marcador. O sea Caicedo está en un nivel buenísimo. Entonces, no vale la pena arriesgarlo en un partido que vamos ganando 3-0 para que después no lo tengamos contra el rival que sigue que pareciese si clasificamos que va a ser Tolima y ese es el rival más difícil de todos. Entonces, para esa semifinal tenemos que tener la artillería pesada y esperemos que lo de que lo de Larry que también está ahí en el comunicado aunque ya dice pues lo de Larry de antemano si quieres es Lelo Carreño que mañana va a entrenar normalmente mañana va a entrenar normal entonces estamos tranquilos con Larry además cuando acabó el partido él se quedó dando entrevistas entonces estaba como tranquilo entonces como que no pasó nada entonces lo de Caicedo a ponerle a tomar una buena decisión que no arriesguemos un jugador que está siendo muy importante en la parte de adelante del Medellín por aquí me pregunta Doral Badu que saludo cordial para Doradín muy buenas tardes familia hola Doradín Oscar ¿es el próximo domingo el 18? sí este domingo este domingo es el partido de vuelta contra ah ¿no es el sábado? no contra contra de la Sub-20 entonces el partido de vuelta es este domingo 10 de la mañana aquí otra vez en el estadio Atanasio Gerardo entrada gratuita y usted va allá y ahorita había gente ahí yo vi como gente en la tribuna pasé por el estadio sí 400 personas creo que estuvimos viendo este partido de entrevistas de Medellín Nacional y usted allá va a ver el partido van a estar los vendedores ambulantes ofreciendo la gaseosa un partido normal eso es como si estuviera uno viendo un partido de Medellín profesional lástima no voy a estar homi lástima no pude ir hoy Carreño homi pero pasé por el estadio y vi la gente ahí metida me gustó me gustó me gustó el poderoso de la montaña y como les dije al inicio me parece que que si fuera por justicia Medellín Medellín debió haber ganado este partido bueno vamos con este mensaje ya retornamos para desarrollar toda la información que tenemos aquí en Dean Radio don Jonathan Piedradita vamos y ya retornamos si quieres ponerte en forma ven ya a Custom Fitness un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos estamos en Simón Bolívar Laureles calle 37B número 83A33 contáctanos al Whatsapp 301-325-4383 en Instagram arroba CF Medellín o Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness tu mejor opción Temati Luxury para tus mejores momentos con tu pareja innovadoras habitaciones con camas con movimiento sillas con vibración luces sonido y mucho más Temati Luxury 351-5193 y en tematiluxury.com pizzas empanadas pastas y carnes lo de Vicente el argentino visítenos en la floresta carrera 87 con la 47 domicilios en el 448-0944 y 416-0280 lote Vicente el argentino las delicias que tienes que probar Somos diferentes somos poderosos Continuamos con Din Radio estamos en colchones júbilo un mundo de emociones colchones colchonetas base camas almohadas y mucho más colchones júbilo un mundo de emociones una empresa antioqueña www.júbilo.com.com vamos a escuchar al presidente Fernando Montoya para que nos haga un resumen y nos comente qué pasó hoy contra Atlético Nacional en la categoría sub-20 semifinales partido de ida aquí está el profe Montoya en diálogo con este servidor hablando de lo que pasó esta mañana en el Atanasio Girardón a veces el primer partido de local nos cuesta donde vamos de visitantes y el equipo juega de la mejor manera ustedes han visto nos clasificamos así como eliminaba Cali eliminamos Once Caldas que eran los favoritos y jugando de tú a tú y creo que hasta siempre superior marcándole los goles hoy lastimosamente no estuvimos como finitos en esa definición pero lo importante es que no se pierden puntos bueno profe ¿por qué un jugador como Gerson Valencia con tanta experiencia lo deja en el banco? porque usted lo ingresa para el segundo tiempo y le cambia la cara al lado de de Lucumí y al lado de Palacio le cambia la cara al equipo en la segunda parte y se generan las oportunidades más importantes a ver Gerson hace 5 o 6 partidos no estaba ni viajando ¿por qué? porque se supone que es el jugador de más experiencia el jugador con más partidos profesionales y bueno puedes entrar a la cancha a caminar este es un equipo que se ha caracterizado que hasta los peladitos que hemos subido hasta Miguel Monsalve que es sub 14 ha jugado Nicolás Martínez que es sub 17 han subido y han corrido demasiado el que es de los más veteranos tiene que aportar así como entró y aportó hoy de pronto esos jalones de oreja le han servido y y creo que en una buena instancia y estamos encontrando un arquero a taja penales antipenal como Jimmy hoy importante atajando el penal pero lastimosamente la reacción de los compañeros no impidieron el tanto de Atlético Nacional si Jimmy lo que es Jimmy Julián y Weimar los arqueros de la sub 20 se caracterizan más por eso ellos siempre tenemos prácticas que solo así penaltis y los hombres se apuestan hasta dinero y siempre los 13 salen ganando la platica porque lo hacen súper bien ¿cómo puede ser el partido contra Atlético Nacional el partido de vuelta? no igual nosotros con la misma intención de sacar el resultado la misma jerarquía que ha adquirido este equipo y con actitud pienso ahí se los cortó bueno listo está bien tranquilo no hay problema mi querido Jonathan Piedradita claro y directo David Fernando Montoya cuando le preguntamos por Gerson Valencia o sea no tiene ningún problema en ser muy claro en las cosas Gerson Valencia no arrancó como inicialista en este partido tan importante porque no venía haciendo bien las cosas hoy vuelve y le da la oportunidad y se destapa Gerson Valencia marca diferencia se ve que le lleva muchos kilómetros de ventaja este pelado a los demás se echó el equipo encima y Medellín fue una tromba y se fue encima de Atlético Nacional que lástima que Gerson pues le cueste entender que tiene un futuro promisorio por delante aquí aprovechó la oportunidad nuevamente y esperamos que sea el momento para que se sostenga ahí porque tiene un nivel Julián tiene un nivel Gerson Valencia para retornar al equipo profesional ya lo hizo con el profesor Pelá es cierto contra la equidad segura segundo semestre el año pasado no le fue mal tampoco no le fue el jugador especial pero quedamos con la sensación de que es un muchacho que tiene talento le dio dinámica media punta por izquierda por perfil cambiado bueno aquí lo hizo por derecha y levantó al equipo en compañía de Palacios yo mencionaba a Lucumí pero ahí se me fue la paloma es Steven es Gutiérrez ahí se me fue la paloma pero bueno tres cambios que hace el profesor David Fernando Montoya y le cambia le cambia la cara al equipo sus 20 Jimmy atajó el penal espectacular voló un penal fuerte potente a la raíz del palo de la mano derecha vuela Jimmy ataja el penal el balón queda ahí flotando en el área no hay reacción de la defensa y aprovecha Nacional para irse arriba en el marcador y después como les conté el otro penal y bien el Tití Rodríguez que tuvo dos una que ya les conté al final del partido que pudo ser la victoria y tuvo otra en el primer tiempo que también muy solo y no supo aprovechar muy ansioso el Tití muy ansioso y no no contó con suerte ni no contó con la serenidad para darle la victoria hoy al deportivo independiente Medellín ya entonces queda la invitación para el domingo para que vayan el domingo ya tienen programación para el domingo ir al estadio Atanasio Girardot 10 de la mañana y acompañar al poderoso en su partido de vuelta plena ciclovía hacen ciclovía y se meten al estadio claro si o no sabemos si de pronto se suspende la ciclovía por este partido también puede pasar también puede pasar para que suspendan una ciclovía pues tiene que venir Guns N' Roses no se le ha agarrado mi querido bueno pues Sebastián numeral din radio 1440 AM que están diciendo los hinchas claro que si Juan Carlos Paniagua hola muchachos este semestre no me aboné cosa que llevo haciendo muchos años definí no hacerlo en protesta contra la presidencia y si esto es el castigo ver a mi rojo campeón desde la TV pues todo sea por haber protestado y funcionó Eduardo Franco un poderoso saludo les dije que era más complicado para el Bucaramanga y lo fue y en Bucaramanga ganaremos más fácil ahora no me vayan a decir que hay que jugar los partidos esa clasificación ya la tenemos dejemos esos temores somos superiores a ese equipo o no Juan Carlos Paniagua señores necesitamos clasificar el sábado y luego hacer una campaña publicitaria bien brava para llenar al Atanasio aunque cabe decir que el DIMO oficial ya hizo la tarea y de sobra vamos los rojos Eduardo Franco no me vayan a recordar a Londrina allá era Brasil ¿qué es? ah no seguramente el preolímpico del año 2000 que el equipo era de Javier Álvarez ok 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 que ya se habían ido los jugadores de Chile 9-0 los jugadores de Chile ya se habían ido unos estaban en Europa y tuvieron que volver a recogerlos Santiago Ibarra buenas tardes muchachos estamos muy felices con el resultado de ayer no hay que bajar los brazos para el sábado hay que asegurar siempre les hago una pregunta la camisa de los 105 años es limitada la cantidad claro que si Santiago y ayer se vendieron todas 2018 camisetas si se vendieron todas por lo menos en el estadio no quedó ninguna dentro del estadio ah bueno deben haber en Niquia o en la bueno ah bueno no si a Santiago hay que decirle eso de hecho si Paula o Santi o Mateo tiene algún dato nos lo diga ahí en el whatsapp para decirle a la gente que quiera la camiseta si todavía hay Eduardo Franco quiero que el rival sea Tolima para sacarnos el clavo del 3-0 partido donde el DIM regaló dos goles Omar saludos poderosos contentos y felices manda la calificación a ver González 9 con 2 no sé por qué no le pone 10 al monstruo del arco el monstruo yo ayer lo veía con ese uniforme y yo decía uno ve un equipo yo siendo Bucaramanga yo veo un equipo y el arquero es esa bestia yo digo a mí me tiembla pues uno verle la imponencia la tranquilidad a David González en ese arco como quien dice en primer respeto exactamente es como quien dice cuántos son acá lo atiendo y hay arqueros que ganan de eso claro hay más de un delantero que se churretea frente a arqueros de esa calidad claro carreños que así es los arqueros llegan a un punto en su carrera obviamente los buenos arqueros que se vuelven respetados es como tener a Messi pero tapando González 9-2 Perlaza 8-5 Murillo 8-3 Pertuz 8-2 Macías 8-5 Angulo 8-1 Parra 8-1 Ricarte 9-2 Castrillón 8-3 Cano 9-5 Caicedo 9-2 Castro 3 Anchico 6 Luna 5 Zambrano 8-5 Hinchada 4 califico a la hinchada Omar dice que se recuperen bien para la semifinal pero por favor que sus reemplazos no sean Luna y Castro mejor Valbuena y Blanco Eduardo Franco dejemos el miedo creamos en lo que tenemos Paula RN Muchachos muy triste la asistencia ayer pero toca poner de parte y parte uno no se puede meter con el bolsillo y necesidades de la gente pero hay que hacer el esfuerzo pero que el equipo también colabore no era conveniente subir tanto los precios tan pronto ¿Cuántos fueron a la despedida de Mao? ¿Cuántos hinchos más o menos? 15 mil No, yo no me acuerdo Sí, entre 15 y 18 mil A un ídolo la despidieron 15 mil Contra el partido de Cerro Porteño Copa Libertadores Pero qué hace 15 años 15 mil hace poco No, contra Sol de América Sol de América Pero después de haberle ganado hay un partido Perdimos con Sol de América que perdimos en un aguacero que fue infernal en esa noche de miércoles que Medellín perdió la clasificación recuerdan que había perdido ocho días antes allá en el estadio de Sol de América y después en el Atanasio de Ardón Medellín perdió ganó pero perdió la serie con el equipo paraguayo Yo tengo ahí algunos partiditos guardados como tengo tan mala memoria los voy a sacar porque es que hace rato vienen los mismos 15 mil de siempre porque buscan excusas que no son Ahorita hablamos de eso Hay unos tuiteros que se han encargado de envenenar al alma de los hinchas y hay gente que les presta atención Cristap Buenas tardes Viajeros Medellín presentan el cumpleaños de Dima Oficial Las motos de nuevo para la ciudad de los parques y Omar dice Cada que mandan a Sánchez nos pita regular Un penal grandísimo otro más o menos A Gavilán era expulsarlo pero contra todo eso nos reponemos Cristap Qué triste la hinchada del DIM Se acostumbró a que todo debe ser gratis y así exigen comprar jugadores para exigir hay que ir al estadio Cristap únicamente le haga descuento Ah no Ojalá DIM Oficial únicamente le haga descuento para las semifinales a los que asistimos ayer Muy bien Cristap Hasta ahí Ok muchas gracias a todos los que aportan y participan a través de Numeral DIM Radio 1440 AM Bueno muchachos A los de Numeral les tengo una noticia triste me voy para Coveñas hoy No va a estar mañana O sea que Carreño los va a mandar al averno del olvido No no aquí se les da lectura pero es que usted se va y quedo yo haciendo de todo entonces cómo hago No ponga a Johnson a hacer algo Johnson siempre es ahí haciendo nada ¿Cómo hago? No eso cree usted Si tuviéramos acá una cámara de televisión ahí estaría buscando entre esos libros información porque mantiene dateándose Dígale que busque Twitter y que lea Póngalo a trabajar Esta vagamundería pues Usted puede Bueno usted los puede nutrir y puede dialogar con ellos mañana desde Coveñas ahí en la playa de Coveñas ahí va trinando y va compartiendo Ah bueno lo podemos si puede ser yo llamo y le leo ahí los que tengo Eso puede ser una opción Puede ser listo No hay problema y nos chicanea nos dice que está haciendo Hágale de una Bueno muchachos miremos entonces hagamos el análisis de lo que pasó ayer Va No creo que bueno no creo que haya mucho que decir porque fue un dominio claro contundente Mucho, poco o nada del poderoso de la montaña de pronto Medellín salió relajado en el segundo tiempo al inicio del segundo tiempo 10 minutos que le prestó la pelota al Atlético Bucaramanga pero después reaccionó y volvió a tener la iniciativa pero yo si quiero resaltar a un jugador y lo quiero enmarcar es Juan Fernando Caicedo vuelve a aparecer otra vez en 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 la foto del gol en una gran dimensión un gol y y genera y genera y hace presencia en el otro tanto está en un nivel y en una dimensión Juan Fernando Caicedo increíble y yo sigo sosteniendo yo veo yo veo otra motricidad en Juan Fernando Caicedo si se le trabajó mucho yo lo veo corriendo de otra manera lo veo moviéndose de otra manera esa saltabilidad es que ayer ayer ese gol de cabeza al estilo es Zlatan se levanta no sé un metro dos metros y propone la jugada es un monstruo hablemos de Caicedo quiero hacerle un homenaje hoy a Juan Fernando Caicedo un monstruo un jugador que al que desde siempre desde cuando no andaba bien y era criticado tampoco uno le criticaba el sacrificio porque siempre ha sido un jugador de sacrificio de meter de sudar de pelear y Carreño me alegra por él me alegra por él porque 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 siento que que no es solo él o sea siento que él obedece al subidón de al subidón anímico y futbolístico de un grupo y y eso ese análisis que queremos hacer de Caicedo que tú propones que hagamos de Caicedo creo que que va para todos los jugadores yo ayer llegué a la casa y me vi la repetición del partido pues me vi el primer tiempo ya estaba muy tarde pues ya no me iba a amanecer me quedé dormido pero Carreño me puse a ver el partido el primer tiempo me vi el primer tiempo hermano no es que definitivamente cuando uno no sabe el que no sabe es como el que no ve yo ayer vi el partido y yo dije yo soy un bruto pues nunca he dicho que lo contrario nunca he dicho que pero yo soy un bruto para el fútbol o sea yo dije claro o sea claro el profesor Zambrano es un súper técnico ¿por qué? porque nosotros los hinchas yo sobre todo me siento en este micrófono a decir y hablar que es que no tenemos laterales que es que la parte de atrás muy mala que falta trabajo que bla 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 y todo lo que hemos dicho y yo ayer me di cuenta que es que este técnico yo siento es lo que yo siento lo que yo lo que yo percibo yo siento que este técnico no está haciendo lo que uno intuía que hacían los técnicos anteriores y era preocuparse más por las falencias del equipo y descuidar en cierta forma las fortalezas del equipo este técnico yo siento que un día dijo bueno hermano no me defiendo tan bien no soy un equipo muy seguro adelante he atrás pero adelante soy una tromba entonces le voy a apostar a hacer una tromba adelante y ahí me debiendo como pueda porque si me vuelvo una tromba seguro voy a anotar goles y si anoto goles corro el riesgo de ganar más partidos y si me pongo a jugar con tanta explosividad voy a hacer que para los rivales pues no se me vengan tan encima o sea yo siento que eso es lo que está pasando en el Medellín el tipo se está preocupando es porque lo bueno funcione mejor y no preocupándose por lo malo descuidando lo bueno o sea me parece porque entonces uno dice no sí que es que Medellín por los laterales pues que yo ya me o sea Medellín no juega con laterales Medellín juega es como con unos punteros derechos que más o menos retroceden a colaborar en defensa pero su función es de ataque o sea Perlaza es un delantero más Perlaza es un puntero por allá como se llama eso como se llamaba eso en otra época el alero el puntero el no sé qué el win el win el win era lo que llamaban o sea el módulo ofensivo de Medellín es muy poderoso lo que pasa es que Zambrano puso a hacer a los laterales del Medellín lo que tiene que hacer un lateral que es lanzarse al ataque apoyar en el ataque y venir a defender qué estábamos haciendo nosotros dejándolos defendiendo para que no hicieran goles llegaba hasta la mitad del campo y devolvía la pelota usted ahora ve a Macías y Macías no devuelve tanto el balón como lo hacía antes ahora Macías la tira o a la mitad del campo buscando a Anderric Caurte o propone una pared para ir hacia adelante ya cuando ve que el asunto es ya muy difícil ahí ya la vuelve la tira atrás que es de ilógica y eso es lo que uno decía sí el balón se puede devolver atrás pero cuando ya uno ve que no puede hacer otra cosa y hoy Macías va más al frente o lateraliza más el juego pero no devuelve a toda hora todo balón que le llega no lo devuelve igual Perlaza antes todo balón que recibía lo mandaba atrás no, ahora no ahora se propone ahora se va al frente se busca el centro claro por eso le digo o sea porque siento que el técnico Zambrano le dijo a Perlaza y le dijo a Sebastián Macías ustedes son muy buenos atacando entonces váyanse al ataque y regresen a ayudar a defender pero su principal arma es atacar o sea esa es su tarea recuerda mi cantaleta en las narraciones encare 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 no encarábamos entonces y cuando el equipo entra todo en esa sintonía pasa lo que está pasando somos un equipo más vertical jugamos con mucho vértigo pero hacemos goles y ganamos los partidos y eso nos empieza a dar seguridad psicológicamente eso empieza a los defensas a los arqueros y a los y a los volantes de contención a contagiarlos y para que nos volvemos un equipo que se defiende atacando y para que venga Julián Johnson pero yo quiero yo quiero refutar algo de lo que usted acaba de decir a mí me parece que sí se ha trabajado la defensa no 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 porque estamos estamos viendo un Murillo total diferente no 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 yo no estoy diciendo que no trabaje en la defensa sino que no que él prioriza el ataque sino que siento que la táctica del equipo está enfocada en atacar sí sí yo lo entiendo que él prioriza el ataque prioriza el ataque no quiero decir que no trabaja la defensa pero yo creo que sí está haciendo un trabajo exhaustivo en la defensa porque estamos viendo a un Murillo diferente más técnico más tranquilo que no sale a toda hora a la loca y cuando sale lo hace con propiedad vemos a un Pertus que ya se hizo muy pero muy fuerte en el fútbol aéreo va a todas y casi todas las gana antes veamos a los dos centrales quietos parecían dos postres de luz ahí viendo cómo entraban los delanteros hoy vemos cómo los laterales vienen a cubrir las espaldas de los centrales hay uno donde Perlaza hace central y por ahí se tira y se atraviesa no se fue en este partido en el anterior donde se tira se atraviesa y ahoga un grito de gol del rival antes los laterales llegaban tarde llegaban era como a felicitar al que hacía el gol Macías hasta también cumple esa función cerró dos balones donde Bucaramanga a pesar de que no fue muy punzante a la hora de atacar pero creo que respondió entonces por eso es que le digo que entre comillas voy a refutar lo que usted acaba de decir de pronto si hay más énfasis en el ataque pero si veo que que no es así como por encimita que se traba la defensa estoy viendo una defensa totalmente diferente más dinámica Julián Johnson yo recuerdo que en el partido cuando le ganamos cero por tres a Patriotas expliqué un concepto de que este Medellín se me pareció al del flaco Rodríguez uno recuerda en el año 90 arquero Hernán Torres por derecha Javier Arango centrales o jugaban Alex Fernández con José Luis Pino o Gamo Estrada con José Luis Pino o viceversa por izquierda Héctor Mario Botero Pelusa Pérez José Luis García Petizo Zarate Oscar Pareja Ferri Zambrano o Carlos Castro y Jorge Daniel Jara cuando Sebastián hablaba de ese filtro y de la sumatoria de hombres que tiene hoy Medellín así jugaba el equipo Jaime Rodríguez por las bandas salía Javier Arango Héctor Mario Botero ayer vimos a Elvis Perlaza cuando mete el centro o el pase al área que fue el gol de Juan Fernando Caicedo de la manera como que se levanta de la forma como anticipa los defensas y hasta el arquero mismo que llega a primer sector y ojo segundo partido consecutivo que Caicedo convierte de cabeza Sebastián Macías se comportó muy bien en marca y en salida fue práctico sumaron casi cinco hombres de ataque sumando la pisada de Andrés Ricaurte que por eso Medellín convierte la segunda anotación Larry se estaba enredando pero al final encontró la jugada la tira hacia atrás y estuvo por empujarla Andrés Ricaurte y en el tercer gol un pase profundo y Cano a punta velocidad de ganas simplemente la metió de buena forma ante James Aguirre y por qué está con lo de Cano hombre porque ya venían encimándolo y hasta casi le cometen penalti siendo otro jugador que no tiene ambición para nada se tira esperando ver si Luis Sánchez pita la pena máxima no siguió la metió ahí al fondo de la red 17 goles a uno de Jackson Martínez para igualarlo en torneos cortos está a dos de Miguel Borja que es el máximo goleador en torneos cortos cuando él consiguió 19 el actual jugador del Palmeiras cuando jugaba en el Cortulua y está a tres para superar la marca de los dos jugadores y para llegar al tope al cual este servidor había propuesto de que en el torneo Cano convertiría entre 20 y 21 goles entonces yo creo que lo de Medellín es meritorio y si un rival a usted le está entregando las ventajas eso lo tiene que aprovechar Medellín en la historia cuantas veces Medellín no dio ventajas y los rivales se aprovecharon esta vez Medellín está entendiendo eso hay madurez el técnico ya tiene mejor lectura del partido sin decir que el técnico no tenía antes esa visión no hay jugadores que ya se acomodaron a la idea que quiere Zambrano exactamente y Medellín me atrevo a decir algunos están diciendo no pero Medellín si pasa contra Tolima la semifinal porque yo tengo la fe que Medellín va a pasar con Bucaramanga no que el mejor equipo del año recuerden el semestre pasado Medellín estaba de segundo todo el mundo lo daba por campeón Tolima entró de atrás hacia adelante y fue el campeón porque no pensar los hinchas del poderoso que la historia se puede revertir y Medellín en Ibagué pueda decir es finalista del fútbol colombiano oígame Marco Pérez lleva 16 entonces este torneo ayer hizo gol Marco Pérez está uno de Cano o a cuántos está no a uno él no convirtió ayer ayer hizo gol Marco Pérez a uno a uno de Germán ese usted tiene 16 16 o sea que si pasamos a la semifinal con Tolima va a ser hasta un duelo de goleadores si no un duelo una eliminación de goleadores una eliminación de goleadores buenísimo el equipo que quede por fuera ya prácticamente puede decir que tiene el goleador del torneo hay que reconocerle entonces al técnico Zambrano que se dio cuenta qué equipo tenía qué tipo de jugadores tenía para plantear cierto módulo de juego que le trajera resultados o sea excelente el técnico Zambrano en haberle hecho creer a los jugadores que eran capaz de revertir una situación que se estaba tornando muy complicada cuando por allá veníamos perdiendo y perdiendo y perdiendo y ya no pintábamos ni para clasificar a los ocho y le cambió la cara a este equipo todo mérito del técnico y de los jugadores y lo otro ustedes recuerdan que al principio del torneo no estaba tan claro William Parra su continuidad con el Medellín y Zambrano le acomodó en una posición le sacó comunicado de prensa que estaba buscando equipo y entendió que un volante de marca tiene que quitar el balón y entregue a primera intención esa es la función de William Parra se convirtió en más práctico es el equilibrio del Medellín y es el que le dice bueno Larry si vas a salir vení a respaldar la marca pero sin embargo no voy a perder la postura y me quedo en la posición oígame estoy viendo acá en el reflejo del televisor me parece bonito hablar de esto y es el ascenso del Unión Magdalena y del Cúcuta y del Cúcuta dos tradicionales Cúcuta ya ha ido y ha ido y venido pero el Unión Magdalena hermano que alegría que el año entrante vamos a tener partidos en el estadio de Cúcuta con estadio lleno en el estadio de Santa Marta con estadio lleno con hinchadas fervorosas con equipos históricos se va a revivir el clásico Junior Unión Magdalena Johnson hermano un clásico super histórico del fútbol colombiano y en aquella época los duelos entre Di Valderrama y Felipe Neri Branco y lo otro y sabe quien condenó precisamente al descenso de la Unión Magdalena Medellín en el 2005 cuando le ganamos en Santa Marta dos goles por cero que aquí jugaba el rival de patio contra Junior y en la última jugada Junior convierte el gol Medellín con esa victoria clasifica y el que se quedó por fuera fue Atlético Nacional Oiga, nos deben querer en Santa Marta porque es que los dejamos allá por mucho tiempo Oh, bastante pero tampoco fue culpa del Medellín sino que Medellín lo termina de hundir ya ellos venían arrastrando ese problema del campo Ojalá y lleguen que uno se pueda ir a rodadero tranquilo a bañarse Ojalá y lleguen para quedarse no para hacer una campañita de pipiripao y en un año otra vez para abajo Como Leones Exacto Qué lindo que el campeonato sea como era por allá en los ochentas y noventas Ojalá vuelva y suba el Pereira Ojalá vuelva y suba el Quindío O sea, equipos con hinchada con estadio con historia con todo que los partidos yo me acuerdo los campeonatos en los ochentas Johnson y los noventas eso era no había partido malo eso era Medellín Pereira Medellín Unión Magdalena o sea, jugar de visitante era muy complicado porque eran equipos equipos con peso más allá de analizar cómo jugaban futbolísticamente Y es que en el 89 Sebastián recuerdo y perdón que le interrumpa cuando se suspende el campeonato por el asesinato de Álvaro Ortega el que iba peleando con millonarios era el Unión Magdalena de Jorge Luis Pinto Pinto que a propósito ya es técnico de millonarios pero era un equipo que uno decía que le llamaban el Unión Magdalena porque usted está teniendo atrás a Orlando Rojas a Eugenio Escuadrado pero más adelante tenías el talento de Guillermo Efectividad Serrano el Teddy Orozco que estaba el paraguayo Felipe Neri Franco y que estuvo como arquero ¿Ales el Didi no estaba ahí? Didi no en ese campeonato no estuvo Didi Áles Valderrama con el Unión Magdalena y el arquero era Carlos Leónel Truco Gamero 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 ya había salido de millonario de millonario no 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 estaban millonarios todavía Gamero Gamero llegas en la campaña del año 92 pero segundo semestre porque en el primer semestre había jugado con Envigado Fútbol Club y en el 93 pasa Independiente Medellín bueno como dice Sebas que vengan a aportar que no le pase lo que le pasó a Leones que debut y despedida hoy estaba con con el bendito Majardo y dije bueno bendito que pasó con Leones y no hermano es que el premio el premio de ascender es que le den a uno el mismo puntaje de los peores de la A eso es muy difícil pelear contra ese promedio es difícil deberían volver a cambiar eso del promedio eso del promedio lo deberían cambiar ya pues yo no sé si porque se están convirtiendo en equipos de ascensor eso le quita emoción le cambio le cambio a equidad le cambio a a que otro equipo hay por allá bueno ya descendió Chico ya descendió ya descendió Leones le cambio a equidad por Pereira pues y cual otro está por ahí del ascenso como le digo los tradicionales usted ya los mencionó Deportes Quindío bueno Quindío si Quindío está en la B pero cual está en la de esos todavía la equidad la equidad seguros no quien podría ser más Águila Río Negro se los cambio se los cambio por Pereira y por Quindío pues mano a mano uff una belleza se pone lindo el campeonato otra vez con el equipo histórico pero Águilas Águilas por lo menos es protagonista pues esta campaña Águilas da la pelea da la pelea da espectáculo pero a lo que oí es que no es un equipo pues con todo el respeto para Águilas pues y el buena y la buena onda no estoy hablando mal de ellos estoy hablando específicamente del peso que tiene un campeonato del espectáculo el show cuando tenés equipos que tienen hinchada que tienen estadio que tienen garra que tienen historia es diferente o garras y ahí garras y ahí en Águilas y están finales pues hablo de la garra histórica hablemos del público de la fiesta de la fiesta eso eso y uno recuerda que en aquella época que el Cucuta Deportivo era la escuela de los uruguayos uno hablaba por ejemplo en su momento Cucuta Deportivo era un equipo y cuando uno uno hablaba por ejemplo con el ya fallecido Manco Gutiérrez decía que a veces la pensaban porque jugar contra los uruguayos la mayoría la base de los que jugaron por ejemplo en la Copa del Mundo en el Maracanazo hermanos era una cuestión que había que pensar muchas veces bueno un saludo y un feliz cumpleaños para un fiel oyente de Dean Radio para Noriel García estuvo hoy conmigo en el estadio viendo el partido alentando empujando al equipo en este partido de la sub 20 para Noriel García hincha fiel oyente fiel de Dean Radio para él un abrazo hermano feliz cumpleaños en lugar de darle el regalo a este servidor él fue el que me invitó a helado pero bueno no importa después me desquito entonces para Noriel un abrazo hermano un abrazo y feliz cumpleaños y que la pase delicioso hoy con toda su familia numeral Dean Radio 1440 AM Omar dice Carreño no son los tuiteros era el mismo equipo refiriéndose a un comentario hace rato cuando dijiste que hay muchos tuiteros con veneno hay muchos tuiteros pero hay algunos que tienen un veneno una cevicia hoy están montados la mayoría yo los leo ya están montados en el carro en el carro de la victoria pero es que a mi me da rabiecita con esos que son venenosos porque hay con disimulo para acomodarse con la gente pero Medellín le cuento que empata empata en Bucaramanga pero como así que no ganó que un empate que es que no hay unos que son así de venenosos hincha poderoso bueno el 3 a 0 bueno el 3 a 0 pero no me gusta que la defensa retrocede y da mucho espacio al rival para rematar al arco y sin marca ahí si estamos de acuerdo ese oyente no no es que a eso es a lo que yo me refiero si o sea que de pronto el técnico Zambrano sabe eso pero el dice pero yo no voy a renunciar a mi arma principal listo yo veré como me las arreglo si se me vienen muy encima y todo pero si me dan espacio los liquido eso es a lo que yo voy Eduardo Franco hay que reconocerle al profe la mejoría del equipo es un zorro para planear los partidos y colocar los jugadores donde rindan más Juan Camilo señores este pelado castrillón de donde se le quitan las pilas corrió todo el partido ya tenía Zambrano loco y mejor lo sacó oiga me erizó en una jugada ahí frente a Occidental se pega un pique de 50 60 metros está ya en el otro en el otro campo ya en campo de Atletico Bucaramanga y ve embalado a Murillo y se pega un pique para venir a ayudarle a hacer la segunda ese pelado ese pelado estamos que le cantamos el gol pues lastimadamente no la ha podido meter más ha tenido tranquilidad que rabia bueno Juan Camilo dice y eso es lo bueno del profe que todos atacan y que nadie da por perdido un balón otro gesto bueno del profe fue felicitar a los muchachos de la sub 17 al comienzo de la rueda de prensa es verdad los felicito Omar hay que cuidar a los jugadores para la final y no arriesgar listo pero cuando habla de cuidar a los jugadores es que de pronto darle reposo a Caicedo y a Larry Anguri y de pronto a Larry llevarlo como suplente no pero Larry es contención a Larry lo tenemos que tener finito pues está tocado yo creo que es que un 3% no 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 a mi Luna a mi Luna no me ha disgustado Luna no me ha disgustado Luna para jugar de visitante lo puede hacer muy bien o sea Bucaramanga va a salir a arrollar a Medellín por eso por eso Bucaramanga hace un gol en los primeros 10 minutos y se mete en el partido no podemos permitir eso no Medellín va a ser inteligente yo lo sé lo que pasa es que hay una cosa es muy difícil que Bucaramanga jugando tomando tantos riesgos es muy difícil que Medellín no le anote un gol teniendo en cuenta la contundencia que está teniendo Medellín y que tiene el mejor lanzador de ese país se llama Andrés Ricaurte claro yo creo que en ese partido va a volver al gol Leonardo Castro ojalá ojalá como en el primer semestre en Alfonso López cuando le ganamos dos goles por cuatro que uno de los goles lo hizo precisamente Leonardo Castro bueno vamos mi querido Jonathan Piedradita a este mensaje ya retornamos con el remate de DIN Radio si quieres ponerte en forma ven ya a Custom Fitness un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos estamos en Simón Bolívar Laureles calle 37B número 83A33 contáctanos al Whatsapp 301-325-4383 en Instagram arroba CF Medellín o Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness tu mejor opción Temati Luxury para tus mejores momentos con tu pareja innovadoras habitaciones con camas con movimiento sillas con vibración luces, sonido y mucho más Temati Luxury 351-5193 y en tematiluxury.com pizzas, empanadas, pastas y carnes lo de Vicente el argentino visítenos en la floresta carrera 87 con la 47 domicilios en el 448-0944 y 416-0280 lo de Vicente el argentino las delicias que tienes que probar Somos diferentes Somos poderosos Team Radio Ok, entramos ya en el remate de nuestro espacio Don Julián Johnson vamos a visitar los Bucaramanga en su estadio en Alfonso López que se le viene a la memoria de esos encuentros de esos partidos allí en la ciudad bonita Recordemos por ejemplo el año 2003 segundo semestre equipo dirigido también por Jaime El Flaco Rodríguez que Medellín vence uno por dos Atlético Bucaramanga goles de Jorge Horacio Serna de cabeza y el segundo de Jamel Orlando Ramos un zapatazo desde afuera y Medellín ya empezó a ganar partidos consecutivos uno de ellos uno uno cero contra la Unión Magdalena domingo tarde noche un aguacero gol de Sergio Jeringa Guzmán y ya Medellín empieza con esa apuntarse a la clasificación de los cuadrangulares semifinales del 2003 cuando el campeón fue Deportes Tolima y recordemos que hace 10 años Medellín prácticamente también a ese Bucaramanga de Víctor Luna que tapaba a Brian López lo condenó en el tema del descenso le ganamos uno por cuatro anotación de Bucaramanga del local por parte de Sherman Cárdenas debutó jovencito uno de ellos fue autogol del equipo bumangués goles también de Diego Álvarez estuvo presente Jackson Martínez creo que fue Jackson Martínez un remate de Jaime Castrillón y estuvo por empujarla y un zapatazo de Danilson Córdoba dos encuentros en el Alfonso López que históricamente le dio buen resultado a Independiente Medellín repito con Jaime Elblaco Rodríguez primero que se encombró la clasificación y segundo con Santiago Escobar que manda primero al Atlético Bucaramanga el fútbol de la B y que empieza una racha de victorias del equipo de Santiago y el asistente León el de Jesús Álvarez Zuleta bueno nos vamos Sebastián Mejía Julián Johnson los cercarreños les agradecen Don Yonatan Piedradita en el Control Master y mañana nuevamente Matín Radio a la una de la tarde Escucha Din Radio el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín aquí en Colmundo 1440 AM de lunes a viernes a la una de la tarde el rojo es el color de mi alegría el rojo 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 el rojo